Con el comienzo del nuevo año, la Galería de Arte La TEA de Plasencia también inicia su programa de exposiciones para este 2011. Y lo hace con una propuesta innovadora y muy atractiva. Lo hace con la obra escultórica de Miguel Sansón. Artista con una larga trayectoria que va ligada a la creación en varios campos. Así, Miguel Sansón diseña y crea muebles y otros productos de diseño. Con un reconocido prestigio ganado en parte gracias a esta exposición que llega a Plasencia, Sentarte, Miguel Sansón nos ha contado en la entrevista que le hemos realizado en la inauguración cómo surgió la idea de crear esta colección de sillas. Inició en el año 2002 en Gran Vía de Madrid. Recuerdo que hice una silla de dos metros y medio. Se llamaba El Abrazo de Margarita. Entonces recuerdo que me sentaron allí y me preguntaron y terminó aquel día cerrando todos los telediarios de todas las cadenas. Me di cuenta de que aquello había gustado tanto y que me puse a hacer sillas creando la colección Sentarte. Sentarte es una colección que es una revisión del arte. Hay obras inspiradas en Gaudí, en Manderroes, en Mackintosh, hay Gaudiana, Picasso, hay un poco de todo, una revisión del arte. No hay un seguimiento de arte en cada una de las sillas, sino cada una tiene su propia personalidad y su propia historia. Desde la primera silla que hizo hasta completar todas las que integran la colección, Miguel Sansón ha recibido elogios y gran expestación ante sus obras Sillas Esculturas, que han paseado por medio mundo. Es una colección que se puso primero en París y fue creciendo. Ahora mismo tiene unos 46 piezas, son las que hay. Empecé con 22, luego 30, luego 36. Primero fue en París, luego ha estado en Nueva York, ha estado en Milán, ha estado en Valencia, en Madrid. Completa, completa, realmente se ha puesto solamente en el Palacio Luisa de Carvajal, en Cáceres y en el Palacio Barrantes Cervantes de Trujillo. Porque siempre que han ido así lejos, como el volumen es grande, siempre han sido 12 piezas, 16 piezas, 14... Gran plasticidad, originalidad, belleza, rareza... Todos estos elementos se juntan en estas sillas que las hacen irresistibles. Tan irresistibles que más de uno querrá comprar alguna. La exposición se podrá ver durante todo el mes de enero en la Galería de Arte La Tea.